Tiene que haber el reggaetón con las modificaciones corporales. Ah, de califa. No, yo estoy hablando de modificaciones corporales, pero de verdad, de verdad. Como estas que les voy a mostrar hoy día. Modificaciones corporales. Bueno, esto, la verdad que son prácticas ancestrales. Se han encontrado seres humanos de cientos de años que ya tenían modificaciones tatuajes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tribus que se ponen esos aros, esos anillos en el cuello. Gente que se agranda el labio inferior. En fin, está lleno en la historia de modificaciones corporales. Gente que se atraviesa el labio inferior. No, gente que se atraviesa, gente que la atraviesan también. En fin, hay gente que la ensartan. No, no, hay tan mucho... Esa me gusta. ¡Ay, cómo! Fíjense que una de las... ¡Ay, no! Oye, tengo gráfica porque voy a hablar de los cuernos. Que una de las modificaciones corporales... ¿Los cuernos? ¿Las modificaciones? Sí. Por ejemplo, están los cuernos subdérmicos que son los que están arriba. Térmicos. Que se ponen implantes de silicona bajo la piel y van en la frente, obvio, son cuernos. Está la lengua bífida. Esa me gusta. Que divide la lengua en dos. Se cauteriza y se satura hasta que sane, ¿no? La gracia de la lengua bífida es que en vez de tener una lengua no tiene dos. Con una serpiente. Parece que las puede mover independientemente. Yo amo esa idea. Sí, y la expansión de lóbulos. Yo me la haría a mí y se la haría a mi marido. Es verdad. El lóbulo pasa por un proceso de dilatación gradual y después se inserta en discos. Pero es como un aspecto demoníaco lo que buscan, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna modificación que, bajo nuestra cultura occidental, busque la belleza. O sea, angelical. Generalmente buscan otro tipo de cosas. Yo creo que todos ustedes, todos los hombres que están aquí deberían tener la lengua bífida. Ay, no. Yo iguales cosas que no es cosa de velocidad. Es una cura unidad. Yo creo que es el dilatación. Porque, además, cuando te rascan la lengua, puedes moverla en distintas direcciones. Ajá. Imagínate los dos pedacitos. Ay, perdón, señor, señora. Imagínense dos lenguas a la misma. Bueno, imagínate. El mismo, el mismo me suelda. Ay, pero me muero. Y como llegó, me hizo una apagación. En vez de que se muevan así, dieron vuelta como una hénice. ¡No, no, no! Upa. ¿Cómo te quedó? Ay, qué arco, mi amor. Y después lo miré y parece serpiente. Ay, ¿cómo que arco, Billy? ¿Qué limita todo arco, Billy? Oye, si acá les gusta tanto la idea, vamos, yo les pago la plata. Les separo la lengua. Pero después te lo probáis. ¿Pero después lo probáis? No, yo no probo ninguna cosa. Oye, es que andan todos alzados. Si es que yo de acá, después del programa, me iba a acostar, pero ahora la pongo. Ya, mira, tengo gráfica de labios. ¿Cómo se puede uno modificar los labios? ¡Oh, no, amor! Por ejemplo está el mohawk de metal. ¡El mohawk! Se enganchan picos metálicos a implantes subtérmicos. ¿Ok? Eso es la cabeza. Arriba es la cabeza y abajo es la cabeza también. Tatuajes en los ojos. Se inyectan. ¿En dónde? No. La carpa. Se viene la carpa, viejo. Fíjate que el tatuaje en los ojos es increíble porque todo lo blanco te lo tiene en negro. ¡Horrible! Correcto. Y todo esto es feo. La eclerótica. Es rarísimo. Y el plato labial. Que esta guaya, encuentro que es incentivo. Sí, porque es poco práctico. ¿Pero qué? ¿Te sirve la comida? ¿Vaya a un restaurante y te sirve la comida ahí? Así como... No, la sopa. Pero aparte, pierdes la oportunidad de besar el labio porque ¿cómo vayas la gueteada? ¿Cómo comía el cachofar? ¿Cómo la guetea ahí ese labio? Mi choclo. ¿Cómo con mi choclo? ¿Qué cagando? Sí. Yo te voy a ir mirando como chavavacasa con los dientes de abajo. Sí, no, mal, mal, mal. Ya, tengo otra gráfica. Esta vez con los dientes que también se pueden movimentar. No, ya. Por ejemplo, está una cosa que se llama la trepanación. Se taladra un hueco pequeño en el cráneo para incrementar la energía y expandir la conciencia. Cagaste que vos usaba como un elemento psiquiátrico antes para los que estaban locos, le hacían agujeros en el cráneo para generar lobotomía. Sí. Pero ocuparlo como ornamentos me parece que es muy peligroso. Ya, está el afilamiento de dientes. Ahí está. ¿Qué es lo que uno no quiere? Por ejemplo, yo tenía una bolola, vos no había caso. Vos ni que tuviera frenillo. Ay, no. Vos me raspaba, me sacó un tosito. ¡Ay! ¿Qué tenía el afilamiento de dientes? Ahora quedaba limpio, limpio. ¡Ay, qué asco! Ya, tengo otra gráfica. Las mejillas también se pueden modificar. ¿Cómo valer un óculo? Mira, aquí va a dar. Por ejemplo, hueco en los cachetes. Se perfora el cachete, se expande y luego un aro lo mantiene abierto. Eso es muy raro. Pero bueno, un aro lo mantiene abierto. No, no, es raro. Todo esto es de pifiado. ¿Cómo se ha ocurrido hacer tu hoyo ahí? Imagínate, el viento entra por tu... Pero ¿qué te mueve a hacerte eso? Eso es lo que a mí no me cabe. Oye, si tenés una carie... ¡Mira acá! ¡No! Ahí tiene lengua bífida y orificio de la cara. No, pero ¿sabes qué? Hasta la lengua bífida... No, esa plata en un psiquiatra. La lengua bífida te la acepto, pero esa cantidad de hoyo y esa cantidad de asquerosidad en la calle, en la cara... No, y con el viento se destemplan las muelas. Ahora, hay que decirlo, ese compadre se votó puto millonario hoy día. O sea, tres muelas en la cara, aguanta. Vuelve con la gráfica, porque están también las orejas élficas. Te cortan las orejas, se moldea el cartílago y luego se coza la piel de vuelta para que te queden así como puntudas. Ah, como puntitas. Como el doctor Spock. Como lo... Claro. Y también está el estiramiento de cuello, que este es bien interesante. ¿Por eso es lío? Porque se van poniendo a medida que las niñas van creciendo desde muy pequeñas... En una tribu, eso lo hace en una tribu. Eso en África, ¿no? Sí, da poquito un aro por año hasta que logran tener un cuello... ¿Cómo la espalizó? Eso es cultural. Es cultural. Tú sabes que si tú te sacas esa cantidad de aro, te mueres. Porque tu cuello no soporta... Sí, claro. Eso es la cabeza. Pero la expansión de orejas también tiene que ver con esta tribu, de la que estamos hablando y se puso muy de moda en nuestro país. Sí, pero... Hay muchos chicos que se han expandido las orejas poniéndose un aro... ¿Tú no has pensado nunca en expandirte nada? No, mi vida. Yo siempre he pensado en reducir todo. ¡Expandir nada! Lo sospequé. Mis ganancias por ahí, pero... ¿Tú, Cristian? No, yo le tengo terror a todo esta... ¿Qué te quieres expandir? ¿Cómo se llama eso que va en la ranurita del príncipe André? No sé, ¿cómo se llama? Sí, príncipe... algo así. Príncipe André creo que se llama. ¿A dónde va? Así como eso que se pone en bajar los labios, te lo pone en la ranurita... Ojo, pero para el placer que le da esa cosita. ¡Ah! Ya, tengo modificaciones en la espalda, miren esto. ¿Cómo? Aquí está, corre con la gráfica. No, güey. El corsé piercing, que es el que está a la derecha. Esa yo te diría que me haría falta ahora. ¿Cuál? ¿Una tiramina? Después del embarazo... Un corsé... Oye, dos líneas paralelas de argolla que van a atravesar por una cinta y que se va estirando y se hace una... Y si tú sueltas el hilito, ¿quedas más gordita? Puede ser, puede ser. Reducción de cintura. Mira, ojo, se usa un corsé hasta lograr que la cintura se vuelva extremadamente angosta. Ahora, ojo puede provocar daño en nervios. Pero odio, ¿cómo va a provocar daño? Córgono se sube, de hecho. Y elongación ósea. Esto me interesó a ver si puedo elongar unos 15 centímetros. Se rompen los huesos de las piernas en dos y cada fragmento se fija en las varillas que se separan gradualmente y este nuevo hueso llena los espacios entre los fragmentos. Pero es un tratamiento médico, claro. Sí, un tratamiento médico debe ser. Pero igual te diré, raro con las piernas largas y los brazos cortos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Chao! No, a la mía. ¿Sabes cómo? Pero... No, no, güey. ¿Es como ideal para nosotras mujeres? ¿Queremos poner un vestido apretado? No. ¡Apriétame! ¡Qué horror! No, yo diría que es ideal porque después hay gente en la casa que va a partir a hacerse eso en vez de... Ay, pero lo que voy a hacer es que lo encuentro una locura. Bueno, ¿cómo puede ser que hay gente que llegue a este nivel buscando? ¿Qué buscan? Eso es lo que a mí me sorprende. ¿Para qué te vas a apretar la espalda, te vas a expandir la... Te vas a hacer oye la boca. ¡Pero a la lengua bíblica, sí! Oye, pero al final que uno le pida la polona, oye, relétame la espinilla, y así como, oye, átame los cordones. No, pero a la lengua bíblica... ...a través del dolor ellos sientan placer. Obvio. Eso es. Ya, tengo modificaciones en las manos. Sí, señor. Bien las manos, bien los... ¡Astrosis! ¡Astrosis! ¡Me cortó la mano! Mira, hay inyecciones de cintol. Es una mezcla rica en aceite que se inyecta en lo profundo del músculo para que éste aumente. El uso de un debido de cintol puede hacer que se deformen los músculos y salgan bultos en las manos. Es como hinchar la mano. Es como este gallo que pedía plata ahí en el oro ya. Ah, sí, manotas. Hellboy. Manotas. Hellboy. Está también la escarificación. Estas marcas se logran por medio de cortes, abrasiones y corrosiones químicas. Y la idea es que la cicatriz deje un relieve y uno pueda marcarse la piel con cicatrices. ¿No me explico? Sí. Perfecto. Está la apotemnofilia. Ah, esa es buena. No me lo hagan repetir. Apotemnofilia. ¿Qué es eso? Las personas que sufren de apotemnofilia experimentan la necesidad de amputarse en la parte del cuerpo que está perfectamente sana y no sienten alivio hasta que se cortan esas partes. Claro, le encuentran un poco algo bien. Bueno, todo esto, digamos. Todo, claro. Y el de abajo. Y el de abajo es el pirling. Bajo la piel del pene se insertan perlas de metal, de plástico o silicona para crear bultos que incrementan el placer. Bueno. Entonces, de meter un salchichón y te metes un salchichón con un pulso. Eso me gustó también. Te metes como la cola de un dinosaurio. Qué rico. Ya, maestro. ¿Qué tenemos esta noche en el canal?